Yo estaba con una prima mía allá arriba, entonces yo estaba con el novio de ella y ella, pues entonces llegó un tipo que es el esposo de él, de qué novio de la prima mía, ¿cómo te digo? Él llegó y le dijo al novio de la prima mía, y ahora vamos a hacerlo, ahora que estamos nosotros, vamos a hacerlo así que vamos a pelear, entonces ahí mismo en ese mismo instante llegó otro muchacho con un abrigo blanco, yo no le llegaba en la cara, con un abrigo blanco entonces comenzó a tirar y tigo así, en el nuestro cubierto, sí, con un abrigo así, ¿dónde fue esto? En el ingeniero allá arriba, ¿conoces el nombre del joven que llegó? Llego sí, el primero sí, yo sé, le dicen Gagey, Gagey, ok, ¿ese es novio de quién? De la prima mía, ¿y tu prima cómo le llaman? No, es Gagey no es novio de la prima mía, no, ¿era esposo de ella? El que no, el que llegó a pelear con el novio de la prima mía, que yo te cambié, no, entonces, ¿qué te pasó? Ese era el novio de la prima mía, el que llegó, pero tú no le conoces el nombre, No, ah, el que está preso aquí, sí, el que le di en el tiro, el que estaba con nosotros, el novio de la prima mía, Willy, Willy. Willy está detenido, ¿por qué está detenido Willy? Ella lo detenieron, pero hoy no, yo no lo vi a él con el madre fuego, ni lo vi con nadie. ¿De qué lo acusan a Willy? A Willy. A Willy, a Willy, tú dices que está aquí detenido. O ahí sí, yo no sé si decide que lo acusan. Entonces, cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó en la mano? Me dieron un tiro en una mano y me trapasó para abajo. ¿Tú tenías las dos manos juntas, era? Sí, con el teléfono. Ay, Dios mío, ¿dónde pasó esto? En el sector del ingeniero, la ingeniera. ¿Arriba? En el ingeniero, arriba, donde queda la pámpara. ¿Cerca de la pámpara o en el frente de la pámpara? No, muchísimo más para abajo de la pámpara. Pero eso no tiene que ver nada con la pámpara, ¿verdad? No, no, con todo. Mira, cuando tú nos cuentas, el hombre llegó, fue detrás del esposo de tu prima. No, ve, no, el esposo de mi prima, no, con el novio de mi prima, yo estaba ahí, mi prima. ¿Tenían problemas, el tipo y él? No sé si tenían problemas, no sé si tenían problemas, pero él llegó. Él llegó inmediatamente. Él llegó inmediatamente ahí mismo y un amigo mío le estaba diciendo, le estaba haciendo señal, como que ahí venía. Entonces, como que estaba en otro sistema, pues cuando el muchacho llegó, le dijo a él, es más, vamos a hacer un C cuadrado. Entonces, en ese mismo momento llegó otro. ¿Que no estaba ni el problema? No, no, no estaba ni el problema. ¿Y ese le prendió todo? Como ahí mismo, en ese mismo instante, llegó y comenzó a tirar el estiro. ¡Gracias!